Porque nuestras riquezas esenciales están en manos del capital extranjero. Y ahí entonces, que esa experiencia vivida fortificó nuestra convicción de que la lucha es esencial en los países en vías de desarrollo es la lucha anti-imperialismo. Que mi país es víctima de una grave agresión. Habíamos previsto dificultades y resistencias externas para llevar a cabo nuestro proceso de cambio. Sobre todo, frente a la nacionalización de nuestros recursos naturales. El imperialismo y su crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina. Dos empresas que integran el lucro central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país. La International Telephone Company y la Kenneco Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política. La ITT, gigantesca corporación, cuyo capital es superior al presupuesto nacional de varios países latinoamericanos juntos, y superior incluso al de algunos países industrializados, inició, desde el momento mismo que triunfó el Movimiento Popular, en la elección de septiembre de 1970, una siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura. Yo acuso, ante la conciencia del mundo, a la ITT, de pretender provocar en mi patria la guerra civil, grado máximo de desintegración para un país. Esto es lo que nosotros calificamos como intervención imperialista. Las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada será también en los países industrializados donde se asientan. Aráucos tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven aplicar, nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar, ¡Levántate, buen chullón! Un día llega de ley, un escufe conquistador, buscando montañas de oro, que el indio nunca buscó. Nosotros que, en estos pocos meses que llevamos en el gobierno, a mi chula y no me mente, hemos hecho bastantes cosas. Desde luego, ¿quién está en el poder? ¿Está el pueblo representado por quiénes? Por los trabajadores organizados en la Central Única, que tienen representación en todos los escalones del gobierno. No te olvides, Reguí, por ejemplo, que hay cuatro obreros de ministro, pero no sólo porque son obreros, sino porque son militantes del Partido Socialista y militantes del Partido Comunista. Yo creo que nosotros hemos utilizado aquellos que le abren el camino a la revolución. Ahora, tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas, que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todo... Jamás en la historia de Chile, el pueblo estuvo más combativo y presente. Aquí se siente la historia a que estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso a estos cariños. Si acaso yo fuera un reformista, seguramente el medio me cogería o me bastaría. Si yo no tuviera la fuerza vital del pueblo, si yo no recibiera el estímulo, por ejemplo, lo que significa cuando voy a una población, cuando termine una concentración, y la gente me dice, cuido ese compañero Allende, qué bien compañero Allende, no podría actuar como actúa. Tenemos como meta construir el socialismo, pero sabemos que el socialismo nos impone por decreto. sin premura, pero sin caudicaciones, caminamos, rompiendo la maraña de los intereses creados, a edificar una auténtica sociedad donde desaparezca la injusticia, la explotación, la misera moral y fisiológica, donde el hombre del pueblo tenga derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, a la salud, al descanso y la recreación. Una nueva sociedad donde fundamentalmente el pueblo organizado sea el gran ejecutor de este proceso. Estamos haciendo nuestra revolución afianzada en la conciencia revolucionaria de los trabajadores chilenos. Así como la emancipación del esclavo libera al amo, así la construcción socialista con que se enfrentan los pueblos de nuestro tiempo tiene sentido tanto para las naciones desheredadas como para las privilegiadas, ya que unas y otras arrojarán las cadenas que degradan su sociedad. Señores miembros del Congreso Nacional, aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstruir a la nación chilena, tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les ofrece, por lo que comen. Un Chile en que la capacidad de cada hombre y de cada mujer encuentren cómo aflorar, no en contra de los demás, sino en favor de una vida mejor para todos.